¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Yo ya he escuchado de la marca Unwash pero creo que no había suficiente videos aquí en YouTube hablando sobre los productos de esta línea, especialmente para ustedes que tienen cabellos rizados. Los de Unwash me contactaron hace unos meses atrás para ver si yo podía probar los productos de esa línea y yo los probé y hay algunos productos que sí me encantan. Así que en este video les voy a compartir mis favoritos de la línea Unwash, son cuatro y ahí abajo en la caja de descripción les voy a dejar toda la información sobre estos productos, así que déjame empezar. Primero vamos con el Unwash Bio Cleansing Conditioner, es 13.5 onzas y cuesta $29. Primeramente, todos los productos de esta línea huelen tan rico, no huelen bien heavy. Básicamente es un co-wash, es un acondicionador que puede aclarar el cabello y el cuero cabelludo. Y como es acondicionador, no te va a dar espuma. Este Bio Cleansing Conditioner te deja el cuero cabelludo súper limpio pero no te quita los aceites naturales de tu cuero cabelludo. Todavía te deja el cabello hidratado. Tampoco me da picazón en el cuero cabelludo porque para mí es algo muy importante, especialmente que estoy lavando el cuero cabelludo usando este producto. Y yo digo que es un producto que es muy bueno para ustedes que quieren una limpieza bien rápida y me, no sé, me deja el cabello tan hidratado que se parecen mis rizos like más gruesos or like juicier. Como que no necesito mucho producto para definir los rizos. Y para ustedes que necesitan lavar el cabelludo todos los días, por ejemplo si hagas ejercicio todos los días o si tienes un cuero cabelludo naturalmente bien aceitoso, este Bio Cleansing Conditioner lo puedes usar todos los días porque no contiene sulfatos, no contiene parabenos, no contiene detergentes. Es bueno para todo tipo de cabelludo y yo lo recomiendo para esos días que tienes que lavar el cabelludo. Ahora este otro producto me encanta, es el Balancing Scalp Serum. Creo que la palabra en español para serum es suero, si no me equivoco. La botella es 2.5 onzas y cuesta $22 dólares. Y yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar, Rocío, ¿por qué nos está hablando de productos que cuestan mucho dinero? Pero les juro que este producto sí vale la pena. Honestamente a mí me pasa acumulación de producto porque yo pruebo bastante productos y a veces en aclarar mi cabello todavía me da un poco de picazón. Y este producto me ayuda mucho a evitar eso. El serum o el suero es bien light, es bien ligero, no te va a dejar el cabello ni el cuero cabelludo grasoso. Se absorba muy bueno en el cuero cabelludo y te librará de cualquier picazón que tendrás. Solo lo aplico directamente al cuero cabelludo, me hago un buen masaje y las instrucciones dicen que lo puedes usar en cabello ahumado, pero a mí también me encanta usarlo cuando mi cabello esté seco, pero es mejor usarlo antes de irte a dormir y así cuando estás dormida el producto se haga su magia. Para ustedes que están sufriendo de la picazón del cuero cabelludo, yo les sugiero, les recomiendo este producto, este Balancing Scalp Serum. Algunos de los ingredientes de este producto, biotina, halo, árbol de té, otras cosas que no sé cómo decirlos en español, así que les voy a decirlo en inglés. Witch Hazel Extract, Eucalyptus Leaf Oil, también viene con propiedades antiinflamatorias, antisépticas naturales, básicamente ingredientes con beneficios para el cuero cabelludo, para el salud de tu cuero cabelludo. Otro serum o suero, yo usualmente no busco productos que son sueros o serums, pero estos dos que yo he probado de esta línea me tienen un poco convencida de probar más serums. Este se llama el Anti-Frizz Spray Serum, es 4.2 onzas y cuesta $32 dólares. Solo necesitas un poquito de este serum en tu cabello para que te dé los resultados que quieres y para mí eso vale la pena en el precio. Básicamente ayuda a evitar el frizz. Ahora, a mí me gusta usar este producto después de aplicar los productos para definir mi rizo. Después de aplicarlos, voy con esto, lo rocio en las palmas de mis manos y de ahí lo aplico a lo largo de mi cabello, suavizando el cabello, enfocando desde el medio hasta las puntas y luego rocio un poco más en las palmas de mis manos y encojo mi cabello y así voy sellando las puntas. Y de ahí dejo a que mi cabello se seque al aire libre o con un difusor. Para mí es la mejor manera de usar este Anti-Frizz Spray Serum porque cuando empecé a usarlo, lo rocié o lo... I sprayed it. O sea, lo eché directamente al cabello. Yo creo que usé mucho. Sí se siente un poco grasoso, pero te juro que no necesitas mucho de este producto. So, si tienes problemas con el frizz y estás buscando a un producto que te va a ayudar a evitar el frizz, eso lo tienes que probar. Bueno, chicas, déjame decirles de este producto que es mi favorito de todos los productos de esta línea. Es el Overnight Hair Mask. No le voy a mentir. Sí, ya saben que yo hago tratamientos de acondicionadores profundos, pero honestamente a veces no lo quiero hacer. Yo sé que soy youtubera rizada y tengo que hablar sobre tratamientos de acondicionadores profundos y qué tan buenos son para el cabello, pero I'm sorry. A veces no me da la gana de usarlo en mi cabello. Pero este Overnight Hair Mask es tan conveniente. Si eres una rizada aragana o si de veras no tienes el tiempo, este producto te va a ahorrar tanto tiempo porque estás reparando tu cabello mientras vas a dormir. Este tratamiento es 5.1 onzas y cuesta $29. De todos los productos de Unwash, este casi no tiene olor, o sea, casi no huele a nada. Pero aplicarlo es súper, súper fácil porque tiene una textura bien, bien suave como de seda y eso da buen deslizamiento. Yo usualmente no uso tratamientos de acondicionadores profundos en la noche cuando voy a dormir. O sea, por tantas horas, porque a veces me da picazón en el cuero cabido o me lo irrita. Y yo no tengo ese problema con el Overnight Hair Mask. Mira, lo que me hace el cabello, lo que me hace sentir el cabello, súper, pero súper suaves. Y yo no tengo que usar mucho producto para definir los rizos después de haber usado este tratamiento. O sea, mi cabello naturalmente se junta y los rizos se ven más definidos así, sin producto. También me gusta que viene con una capa que es reversible y lo puedes usar de dos maneras. Cuando estás en la ducha y también cuando te vas a dormir. Y no sé, siento que mi cabello de veras se está reparando mientras voy dormida por más de ocho horas. O sea, imagínate esto. Tu cabello se repara mientras estás dormida y no estás haciendo absolutamente nada más que soñar. Yo acuesto una toalla sobre mi almohada porque a veces pienso que, no sé, que mi almohada se va a quedar mojada. Nunca me ha pasado eso, pero creo que es más de mi mente. Pero ya, en la mañana cuando me despierto, solo lo enjuago de mi cabello con agua fría, o sea, media fría y ya. Ahora, sí quiero mencionar que este tratamiento contiene siliconos. Yo sé que algunas de ustedes me van a preguntar eso. Por eso es importante mencionar que cuando lo aplico, lo aplico de aquí en medio de mi cabello hasta las puntas, no en el cuero cabelludo. Yo nunca he tenido problema con acumulación de producto en usar este tratamiento. O sea, para mí, yo no tengo problema que esto contiene siliconos. Lo único es que mi cabello se siente súper, pero súper suave. Y los rizos son bien bouncy y flexibles. Y no sé, me encanta tanto. Hasta hice una reseña en mi Instagram en un video que se llama Tell Me Something Good Tuesday. Allá abajo les dejo el enlace a ese video si lo quieren ver. Pero ya, si estás buscando a un tratamiento de aconista profundo que te va a dejar el cabello súper suave, hidratado, esto, esto, oh my gosh, esto te lo recomiendo. Ok, bueno, estos son los cuatro productos que me encantó más de la línea Unwash. Si lo quieres comprar, lo puedes encontrar en la tienda de Ulta Beauty o en Ulta.com. Allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar el enlace a todos los productos que mencioné. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba. No se les olviden, obvio, de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo cuál de estos cuatro productos quieres probar. O si has probado los productos de Unwash, déjame saber cuál producto has probado. Y si el producto es algo que no mencioné en este video, avísame porque así lo puedo probar. Y bueno, muchas gracias a los de Unwash por haberme mandado los productos para probarlos. Y para darles una reseña completa y honesta, las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.